Qué bonito paisaje, igual como el de ella jajajas, ok no, escucho gente hablando. Es mi sobrino, lo más seguro es que venga por sus diamantes de la semana. Qué bueno que tengo mucha plata. Ahora como le digo a mi sobrino que no tengo para sus diamantes. Sobrino, ¿a qué se debe tu visita? Tío, vengo a pedirle diamantes para el evento que saldrá pronto. Claro sobrino, yo te doy 5 mil diamantes para que compres lo que gustes. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Justo iba al banco de bermuda, mañana te llevo los diamantes a tu casa sobrino. No pasa nada tío, lo espero aquí, no tengo nada que hacer. Luffy hablando de diamantes, ¿será que me puedes dar a mi también jajajas aprovechando el bug? Está bien, yo mañana les daré a los tres para ese evento. Está bien, vamos a ir viendo qué vamos a comprar en el evento. Allá lo espero para el avioncito. Ocupo a mi tía, después de tanto tiempo, espero que aún acepte avioncito por diamantes jajajas. ¿Me ayudas a llegar a mi meta? Sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar. Muchas gracias. 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 Gracias.